Directo, estamos aquí ya próximos a nuestro descenso a Miami desde Santiago de Chile Estamos a nivel WL 360, acabamos de pasar una tormenta, yo pensé que íbamos a tener una tormenta aquí ahorita en Miami Pero no, el clima está tranquilo, vamos a poner la altitud de 18.000 pies, que es la altitud de transición acá en Miami Mientras tanto, había control hace un momento, lamentablemente ya se desconectó mientras estábamos pasando Cuba Entonces estaba contento porque pensé que hubiéramos tenido control en toda nuestra llegada a Miami Porque estaba Miami Center en línea, pero lamentablemente no Como se podrán dar cuenta, cambié aquí el overlay para acá arriba porque el otro estaba como que muy grande Y tapaba mucho de lo que se veía, entonces me gusta más así este que está más simple Como podemos ver aquí ya nos queda solo este trocito para alcanzar nuestro destino o para llegar a nuestro destino Entonces vamos bien Aquí llegando a Miami, como pueden ver por acá atrás estaba la tormenta Bueno ya no se ve, pero había una tormenta gigante por acá Y listo, entonces aquí vamos, aquí vamos, ya estamos a... ¿Cuántas millas? A tres millas de nuestro descenso Entonces vamos a empezar haciendo el listen checklist Recall checked Notes autobreaks in Vamos a poner autobreaks 2 El landing que dará VREF Tenemos un VREF de 157 Hoy vamos a aterrizar medios rápidos con 162 162, dos approach briefing Vamos a hacer la cursos 5 a la 0,9 Entonces vamos bien Listo, voy a poner 10 mil pies por acá O de una vez vamos a poner los 1300 Que es donde capturamos el localizado, bueno, es decir, el glide slope de la pista Entonces ya vamos a poner aquí 0... Bueno, vamos a hacer lo que estamos por acá 0,90 0,90 Listo Esto lo dejamos para después Y ya iniciamos oficialmente nuestro descenso a la ciudad de Miami Vamos a entrar del oeste al... Bueno, no en sí Vamos a entrar al... Al este ahorita Del oeste al este, señores Bueno Aquí andamos, aquí andamos Espero que no se esté escuchando este sonido ahí horrible De la otra vez No sé si es que alguien podría confirmarlo, por favor Les agradecería un montón Si es que alguien puede confirmar que no se escucha este terrible sonido de la anterior vez Porque sí... Si es una... Tremenda... Pasada Pero bueno ¿Qué más Diego? ¿Cómo vamos Mati? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? Ahí no sé si es que me pueden confirmar esto del sonidito Que... A ver si es que ya se arregló Eh... Y bueno, aquí estamos Con esta belleza de 7478 de Atlas 5 de 5 perfecto Lo comió el negro botón El negro botón La verdad Porque sí... Sí fue un problema ayer Con eso Tocó desconectar los audífonos Y todo Entonces... Bueno Pero sí, Mati Ahorita puse este nuevo overlay No sé si es que te gusta Ahí para que me confirmes Porque... Pues bueno O sea El otro estaba como que súper grandote Entonces... No sé No me gustaba mucho la verdad Como se veía después Entonces... Listo Aquí vamos Vamos bien con la rata de descenso Pasando 28.010 No tenemos mayor tráfico Me parece por aquí en Miami Ahorita Ya, perfecto Gracias Ignacio Gracias Mati Ahí está mejor Sí, sí, ahí está mejor La verdad Y me gustó más Y creo que está más claro Entonces... Ya... Listo Aquí vamos Entonces Vamos a poner aquí Spot Más Porque este Este es chévere Porque la acción se va moviendo Un poquito Entonces... Bueno Como les había comentado Que vamos a pasar Una pequeña tormenta Sobre Cuba Pero ya estamos aquí Entrando a las costas De Estados Unidos En Miami Igual Este vuelo Lo hice con La aeronínea carguera Que había hecho Pagué un jump seat Desde Dubai A Miami Para hacer el vuelo De ayer De Miami A Santiago Y hoy en la mañana Salí desde Santiago Para estar llegando A estas horas A Miami Sin problema Como alguno Entonces... Estamos bien ahí La verdad Ha sido Bueno Chévere Y creo que voy a empezar Una ruta Con Atlas Estoy viendo Estoy viendo O no sé Si capaz Con Nippon Cargo Airlines Igual en el 7 748 Pero Estoy viendo Si es que ahorita Me voy de Miami a Los Ángeles Bueno no ahorita Sino otro día De Miami a Los Ángeles O de Miami a Nueva York Entonces no sé Ustedes Que preferirían Porque de ahí Me iría a Hay dos opciones Me iría A Anchorage Para ahí empezar Como que la ruta O me iría O sea ya empezando La ruta Desde Los Ángeles O desde Nueva York O me iría Después de eso A Chicago Para empezar La ruta Con el Con Nippon Cargo Airlines El 748 Igual Entonces Eso sería Básicamente Pero bueno Ahí estamos viendo Capaz de hacer esa ruta O capaz de hacer Cualquier otra Porque bueno O sea yo estoy En esta aerolínea Estoy basado O sea based en Miami Como que este es Mi home airport ahorita Porque no hay Quito Lamentablemente Si no obviamente Hubiera puesto Quito Pero Bueno Aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos Qué belleza Qué belleza Estoy en la verdad Y lo bueno Y lo bueno Es que vamos a estar Aterrizando Con un buen clima Acá en Miami Por suerte Entonces No hay nada Que preocuparse Vamos a leer El metal Aquí en Miami Vamos a poner Estos acá Ya listo A ver El clima en Miami Señores El clima en Miami Miami entonces estamos bien digamos con el viento, va a haber chance de viento cruzado, si va a haber viento cruzado ya chevere Mati, entonces ahí vemos si es que nos vamos a Nueva York, o sea creo que Nueva York se me baja mucho los FPS entonces preferiría creo que irme a Los Angeles, además que también es super chevere por allá entonces ahí veríamos, y también quería ver si es que encontré el escenario de Atlanta o de Memphis para ver si es que me pego uno de esos vuelos de aquí, toco en FedEx en el triple 7 porque es el único avión que tengo, lamentablemente sería bacán el MD-11 o el 7.6, pero no, pero me gusta el 7.7.7 y es el único que tengo, entonces ya nada, ahí le podemos dar listo, vamos pasando a los 18.000 pies, vamos encendiendo luces por aquí, perfecto, y vamos poniendo la altitud de transición con H1.0.1.5, bueno, 1.0.1.6, estábamos bien ya tenemos nuestra velocidad de referencia y ya por aquí vamos a empezar a reducir nuestra velocidad porque estamos a 3.3.0, después tenemos que estar a 2.8 2.8.3, luego 2.4.8, 2.4.0 mantener, y de ahí vamos a grid, vamos a ponerle que estemos a 2.1.0 para reducir tranquilos listo ya, perfecto que chévere que te hayas volado a Nueva York desde Miami Mati me alegro un montón por vos y ojalá te haya salido un chévere anterrizaje listo damos un chance debajo, bueno, nos estamos quedando altos mejor dicho entonces, vamos a ponerle speed breaks a ver si es que el avión desciende más rápido así ahí vamos de mal, tenemos que estar a 10.500 cachan que a esta altura estaríamos capturando el localizador en Quito bueno, ya vamos recuperando la rata de descenso, podríamos ir quitando los speed breaks ahí para que el avión vaya tranquilo y ahora estamos en cambio muy bajos, hay que ir recuperando poco a poco entonces, ya pues no Diego, no hay, verás, si me encantaría volar el 737 Max 8 pero no hay, lamentablemente para Prepart no hay el Max solo hay para X-Plane, me parece que ahí el Max se haya desarrollado pero igual no es como que tan real, si no es súper simple entonces, ya pues que chévere Mati, que chévere que llegues de Quito ahí me cuentas como te va en tu aterrizaje en Quito ahí me cuentas como te va pero sí, como te comento Diego, no, lamentablemente no hay el 737 Max para el Prepart el simulador que yo tengo, entonces pues tristemente no lo tengo al Max entonces ya pues pues si es que algún desarrollador lo hace yo justo lo vuelo porque bueno, es una tremenda aeronave, ¿no? y pues debe ser súper chévere, ¿no? volar ahí con las pantallas grandes y todo entonces me imagino que debe ser súper chévere, la verdad, volarse bien bueno, entonces delay, 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 yo también me encantaría volar pero qué chévere ahí ¿qué tal te fue en tu vuelo? es cierto que volaste en el 787 y el 737 Max, ¿no? qué bacán qué genial, qué genial Diego me alegro un montón por vos, de verdad sí, sí, ya fue chévere viajar en el 737 Max o sea, tipo, si tuviste la oportunidad de volar en el 738 Max y en el 787 al mismo tiempo o sea, qué excelente, cachos tipo, creo que te fuiste en el 788 y regresaste en el Max, ¿no? qué bacán, qué bacán bueno, ya vamos pasando 10900 esperamos tener un aterrizaje suavecito por acá aunque va a estar un chance complicado por el viento pero pues, se puede, no es nada imposible, ¿no? vamos reduciendo la velocidad aquí estamos a 270 bueno, deberíamos estar a 270 y la próxima milla ya pasando esto, pasando de Val tenemos que estar en curso a 240 entonces, ahí el avión va reduciendo y, pues, se va a ir manteniendo eso hasta llegar aquí a Glint que es el localizador del sí de la pista, entonces pues, no importa si, ¿no? llegamos a los 240 en este instante así que, ya, pues, vamos a ir vamos a ir vamos a ir reportando en Unicom Flaps Flaps no, primero listo Miami traffic John 3208 we are flying direct to Curso uh... and we are expecting Curso 5 arrival to Runway 09 en Miami listo eh, a ver, ¿qué dice Diego? sí, me fui en el 788 pero volví en el Max pero la verdad preferí el Max veía ese avión y encima me dejaron entrar a la cabina y hablar con el piloto sobre todos los problemas eh... también te quería preguntar si viste los nuevos problemas electrónicos con el Max la verdad no he escuchado de los nuevos problemas electrónicos con el Max si me podías contar sería buenazo, Diego eh... y qué chévere que te hayan dejado pasar la cabina qué bacán yo me imagino que en los dos aviones intentaste entrar a la cabina no, pero... qué bacán que te hayan dejado pasar la del Max y ojalá te hayas tomado unas chéveres fotos de verdad me alegro un montón lo mejor de viajar en sí es cuanto tiempo pasas y preguntas y te dejan entrar a la cabina y te dicen que sí es... excelente bueno, aquí ya vamos vamos un poco más despacio de lo que deberíamos pero... preferible a... a ir más rápido y luego no poder reducir la velocidad igual no vamos a aterrizar tan despacio de que llegamos entonces... bueno, vamos a ir haciendo el Checklist del Approach Checklist que ya tenemos los los altimetres checked 1-0-1-5 eso también y... vamos a armar los Speed Breaks y después ya vamos a hacer el Landing Checklist eh... vamos aquí a Navrath el Heading es 0-9-2 0-9-2 listo delay 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 si es súper chévere bueno, aquí ya vamos girando y... después nos tocaría un giro más a la derecha ya para capturar el localizador que vamos a poner aquí rango 10 y esto sería básicamente nuestra aproximación en Miami la verdad es que me ha encantado poder volar el 748 entonces como les había comentado solo podía volar el 744 aunque obviamente es excelente nada, también por el FMC que es como que más antiguo y así pero volar este avión y como que moderno es... una belleza a ver, dice o sea, lo que... lo que divide esos dos problemas son como los aviones más modernos de los MAX pero sabía que American East Ground 17 de sus 40 MAX otra vez chuta eso sí está complicado la verdad muy complicado sinceramente pero bueno ojalá que no sea mayor problema y que se pueda arreglar fácilmente porque si no eso sí sí está complicado ojalá que no pase a mayores pero bueno vamos a ir cambiando aquí a... a locked spots para poder pues poner un punto ahí chévere para sacar el tren y todo eso y pues para el aterrizador todo aquí para Aircraft a ver creo ya que vamos a aterrizar con ese punto listo ¿cómo le agradezco el 748? o sea pues ahí en en una página que se llama Megadons no hay que promover la piratería pero pues sí pero es sólo para el pre-part o sea, no hay tantas cosas para FSx por ejemplo el 748 para FSx no hay mate pero para el pre-part sí por suerte bueno aquí vamos 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 Poniendo aquí el localizer. A ver si ya estamos aptos para capturar el localizador. Bienvenidos a todos los que están aquí en el directo ahorita. Aquí ya vamos dando nuestro último giro, por así decirlo, hacia ya el localizador de la pista. Voy a poner un puntito más de flaps para seguir reduciendo. Listo. Ahí vamos reduciendo la velocidad. Este 2.1.0, más o menos donde deberíamos estar. Vamos a poner un poquito de speed brakes para que el avión descienda un chance más rápido. Y que sigamos con la rota de desciendos bien. Listo, pues vamos a 4.700, más o menos. Y aquí en grid tenemos que estar above 3.000. Entonces estamos bien, estamos a 8 millas. Entonces vamos perfectos. Vamos a quitar los speed brakes y armamos spoilers. Perfecto. Ahí ya vamos viendo los edificios de Miami. Aquí ya tenemos el aeropuerto. Ya se va a ir cargando el escenario. Entonces vamos ahí con una aproximación súper chévere. Una aproximación súper simple, la verdad. Vamos pasando 3.700 a 5 millas de grid. Tenemos tráfico por acá. Ojalá no nos interrumpan. Si estamos ahí con 120, 800, no. Miami Traffic, J2, 08. We are approaching the localizer and I'm landing in runway 0, no, en Miami. A ver, yo no veo el tráfico. Bueno, ojalá sea solo un bug porque no veo el tráfico, la verdad. Por aquí ya tenemos la pista. Y estaríamos próximos al localizador. Vamos a poner otro punto de flaps. La verdad que no veo el tráfico. Bueno, a ver, ya tendríamos que estar próximos a capturar el localizador. Vamos a poner aquí en el botón de approach. Listo. Otro punto más, finance. A ver, localizador, localizador, localizador. O sea, deberíamos tener ya listo el localizador aquí. Y ya solo falta capturar el Glide Slope. Vamos a bajar el tren. Listo. Y vamos a poner esto ahí, está ahí para nuestro aterrizaje. Listo. Entonces ahí seguimos descendiendo. Bueno, vamos a poner flops a full. Y vamos a meterle speed brakes para que el avión... Desciendamos el ramo más rápido y capturemos el Glide Slope. A ver, speed brake extended no pasa nada ahorita. Y ya quitamos el speed brake y armamos spoilers. A ver... Listo, ahí sí. Y listo, aquí estamos, approaching Miami. Vamos a asegurarnos de capturar el Glide Slope. Ojalá que sí. Pero, mientras tanto vamos a ver estas excelentes vistas de Miami. Ya deberíamos estar, a ver, 2.5 millas, 1.600 más o menos, vamos bien. Y vamos a dejarle ahí en 162 con esta velocidad de referencia. Entonces, si es que no capturamos el Glide Slope, entonces le cogemos manual, cosa que no pasó. Nos damos manual. Nos damos manual, señores. Bueno, vamos manual. Aquí vamos. Bueno, ya no pusimos los mínimos, pero no pasa nada. Entonces, aquí vamos. Listo, ahí estamos ya con el Glide Slope 161. Vamos bien. Pero igual, de todas formas, ya cogimos manual el avión, entonces... Bueno, aquí podemos ver el viento cruzado que les había comentado. 16 nudos, 14 nudos. Estaba de 12 a 19 nudos, entonces... Vamos bien. Entonces, estamos quedando bajos, vamos recuperando. Ahí estoy, vamos recuperando. Sí, está medio fuertecito el viento, la verdad, a ver. Pero, nada de qué preocuparse. Miami Traffic, American 525, is on Slipper 7 arrival, downwind for the ILS, 8 right, Miami Traffic. Listo. 5, 20. 5, 20. Reverse es... Reverse es green. Y ahí vamos. Entada. Aquí vamos, Fernando, 70 knots, 60 knots, a ver si fuera, auto brakes off y manual braking Vamos a liberar por aquí Listo Miami traffic, runway 09 is clear, Miami Listo Spoilers arriba Y flaps arriba Listo, vamos a ir apagando los flight directors y apagando las luces Vamos a ir prendiendo el taxi y apagando el swing line, si vamos a ir prendiendo el APU Perfecto Bueno, no fue un buen aterrizaje, la verdad, el viento sí estaba medio fuerte, pero, pues no importa, ahí estamos bien Eh, a ver, vamos a... Buenas, hoy escuchamos Tim se va prendiendo ya el... el APU, y vamos a ir apagando las esteroscópicas porque... no me voy a apagar el DAT 6 listo, perfecto prendemos de acá perfecto nos aguantamos hasta llegar a la terminal de carga para apagar los brólicos bueno nosotros vamos por la siguiente esta y hemos llegado por fin desde la ciudad de Santiago de Chile señores la verdad que este es un vuelo que yo siempre había querido hacer si no les voy a mentir, siempre había querido hacer este vuelo me parecía super chevere y nunca lo había hecho hoy por fin ya se cumplió el vuelo de ida y el vuelo de vuelta creo que con eso estamos hechos entonces listo, vamos a meterle un poquito aquí de potencia al avión para dormir tan lentos y a ver vamos a ver por donde estamos pasando ahorita estos me parece cuáles son a ver las no se ven a ver whisky 59 y esto cuál será la whisky a ver ahí dice whisky 67 creo que dice entonces desde acá debe estar desde la 58 me imagino a ver gate octavo number whisky vamos a ponerle a whisky 40 y a whisky a ver whisky 10 y no whisky 41 a ver cuál será pero debe estar aquí alliance ground a ver que se cargue si será que está aquí creo que no está aquí verá entonces voy a poner bar ahí está ahí está ahí está creería yo bueno a ver vamos a ir entrando por acá vamos a meter un poquito más de potencia y a ver aquí tenemos whisky a ver whisky 63 no saben que no vamos a cambiar la y vamos a parquearnos acá en whisky 76 ojalá y cero aquí el gcx y luego quedo como como un clown vamos a ver si es que cero aquí change parking facility el gcx foxrackle photo juret a whisky entonces whisky 42 no a ver si es que se pone por acá a ver easter handling by alliance ground y creo que no creo que no la verdad a ver vamos a poner miami traffic this is american 525 on a 10 mile final runway 8 right miami traffic y vamos a poner enable ya mientras tanto vamos a seguirle dando ahí potencia a ver que sigue el avión aunque estoy casi seguro que no va a servir aquí estos que están así cruzados son los que nos sirven creo yo pero bueno veamos que están los vacíes que nos terminamos de acá y paramos por aquí listo paramos y ponemos sparking stools mod for your aircraft entonces aquí vamos para el otro lado vamos a darnos un pequeño ahí 180 vamos a darnos una pequeña vueltita a ver vamos a dispense vamos a ver si es que puedo arreglar esto eeeh customizer report position y vamos a poner aquí 77 43 36 y apply ok a ver si es que ahora sirve ah ya aquí ya sirve entonces vamos a cortar ok chimes apagamos esto por acá apagamos listo a ver ahora si ya tenemos esto apagado vamos a solicitar ay a ver y ahí si request deporting alliance ground y vamos a abrir puertas ah no necesitamos tener tener conectado el ground power a ver f sections ground connections set y request perfecto doors open nose cargo side cargo no se abren todavía forward cargo y ahora si ya se abrieron perfecto entonces aquí estamos ya descargando nuestro avión en miami vamos a poner las beacons siempre me olvido beacons off listo vamos a ir pendiendo acá del external power 1 y el external power 2 vamos a hacer las checklists y bueno esto ya vamos a tocar checklists listo listo y parking brake is set y weather radar is off en los dos perfecto y vamos a ir apagando los irs listo irs y las emergency lights listo perfecto ahora si hemos concluido nuestro vuelo vamos a ir a ver chancel la descarga del avión la descarga del avión o la descarga del avión lo que nos va a ir a la descarga del avión ¿no? no no sé dónde nos podemos ir, pero no necesariamente va a ser ese incidente directo, entonces ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, entonces, bueno, aquí estamos ya descargando esta belleza, aquí viene el carrito de los pilotos que se los va a llevar a casa después de dos días de haber estado afuera, estoy en Miami, Los Ángeles, Santiago y ahora de vuelta en casa, bueno, aquí ya llegó el carro, aquí se va a bajar el mancón chaleco que nunca supe quién es, como les digo, entonces, ya pues, aquí está el mancón chaleco, que, o sea, es piloto, ¿no? Y después vienen ya los pilotos, sí, obviamente esta animación nunca se va a ir, pero no importa. Es que es gigante este avión, es un solo, vean, tremendo avión que es, pero, bueno, a ver, vamos a ver cómo se bajan los pilotos, ya mismo deben empezar, ahí está, se bajó primero ese, luego este, el primer oficial y después el capitán, como podemos ver por acá, listo, cambiamos a este punto de vista, que es genial también, ahí con la nariz abierta, y pues, a tomar una pequeña foto, y a ver si es que nos sirve después para nuestra miniatura de YouTube, listo, bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este directo, espero que les haya gustado tanto como a mí, y pues, nos vemos entonces en el siguiente directo, ya veremos cuándo lo hago, y pues eso, gracias por estar, y cuídense, hasta la próxima.